En los playoffs de la NBA en Boston, LeBron James totalizó 38 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias y Kevin Love terminó con 32 para que Cleveland Cavaliers aplastara el miércoles 117 por 104 a los Celtics en el primer partido de la final de la conferencia del Este. En ese encuentro, el dominicano Al Horford anotó 11 puntos, capturó 8 rebotes y repartió 6 asistencias en 38 minutos de juego. El segundo choque de esta serie está programado para este viernes en Boston. En el béisbol de las mayores en Kansas City, los Yankees de Nueva York anotaron 5 veces en la cuarta entrada, acumularon 16 imparables y dieron el respaldo suficiente al lanzador Michael Pineda para derrotar el miércoles 11 por 7 a los reales. Pineda que tiene marca de 4 y 2 y efectividad de 3.42 toleró 3 carreras y 6 imparables, además de dar un par de boletos durante poco más de 6 entradas. Por los Yankees, los dominicanos Gary Sánchez de 4-2 con una anotada y Sterling Castro de 4-3 con dos anotadas y una impulsada. En Phoenix, Chris Herman sacudió un honrón ante el lanzador criollo Rafael Montero en la apertura del undécimo inning y los Damon Bucks de Arizona superaron el miércoles 5 por 4 a los metros de Nueva York, que sufrieron su séptima derrota consecutiva. Por los metros, los quisqueyanos José Reyes de 6-3 con una motada y una producida y Juan Lagares de 5-1 con una anotada y una empujada, mientras que Rafael Montero cargó con la derrota y suma 3 sin victorias. En San Francisco, el abridor dominicano Johnny Cueto permitió 5 carreras limpias y 8 imparables en 6 entradas para cargar con la derrota de los Gigantes 6 por 1 ante los Toyers de Los Ángeles. Por los gigantes, el criollo Eduardo Núñez de 4-1 con una motada y una producida. En otra información de las grandes ligas, los piratas de Pittsburgh colocaron al jardinero quisqueyano Gregory Polanco en la lista de lesionados de 10 días con un tirón en el tendón de la corva izquierda. Polanco batea para 2-52 con un cuadrangular y nueve remolcadas en 34 partidos con los piratas en esta temporada. Y finalmente en el mundo del fútbol, el Real Madrid dejó casi resuelto el campeonato español gracias a una victoria 4-1 sobre el Celta de Vigo en el partido que se disputó este miércoles en la cancha de Balaídos correspondiente a la jornada 21 asegurando de esta forma que el campeonato de la Liga Española se logra al menos un empate en su último compromiso en las deportivas. Pablo Luis Santana. Bueno, esos fueron los deportes. Ahora cambiamos de tema y es que decenas de policías pensionados piquetearon este jueves frente a la sede de la ARS de la Policía en demanda de que se les paguen sus prestaciones laborales a los ex agentes del orden. El presidente de la Asociación de Policías Dominicanos, Juan Tomás Taveras Rodríguez, dijo además que la recién creada cooperativa que agrupa a los agentes activos y retirados pretende de forma sorpresiva hacer un descuento único a los pensionados en franca violación a la Ley de Seguridad Social. Entonces, todo este dinero hoy se le está dando un uso centralizado en perjuicio de derechos adquiridos de los policías. Estas cosas tienen que ser denunciadas y entendemos que en los próximos días vamos a hacer sometimiento a la justicia del jefe policial y de todo lo que tenga que ver con esta vagabondería. El mayor general retirado Taveras manifestó que unos 1,400 policías pensionados están pasando por esta situación sin que el actual director general de la Policía, Nelson Pedro Paredes, se disponga a resolver el conflicto. Bueno, y escuchen esto, un sargento de la Armada de República Dominicana demandó que le sea entregada su baja militar ya que no desea seguir en la institución y quiere dedicarse a la vida civil. Veamos su historia con Gilberto Mateo. Francisco Mojica, sargento de la Armada Dominicana, ya no quiere ser militar, por eso está demandando ser apartado de la institución. Actualmente soy sargento y ya he agotado todos los recursos habidos y por haber y no he podido lograr conseguir mi baja. Dice que desea dedicarse a otras labores, pero sus superiores no le otorgan su baja militar. Yo le pido que por favor me permitan retirarme formalmente para dedicarme a otras actividades de la vida civil. Según expresó el sargento, que pertenece a una compañía militar en Santo Domingo, se encuentra suspendido sin razón, según él, pero lo que desea es su baja militar. En San Juan de la Maguana, República Dominicana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Es hora de dar paso a las informaciones de la farándula, el mundo del espectáculo con Inmaculada Crucierro. Paso contigo adelante. Buenas tardes, querida. Muchísimas gracias, Rafaelina. La gala de los Premios Q se transmitirán por Telecentro Canal 13 bajo la producción artística de Juan José Ascona. También para hoy la canción Despacito de Luis Fonsi continúa provocando excitación. A las 9 de la noche se iniciará el show de los Premios Q a cargo de la insuperable Crazy Dizan, Musicólogo, El Mayor, Químico Ultramega y Super Nuevo, entre otros. Premios Q reconoce a los intérpretes de la música urbana. Serán conducidos por Brea Frank y Josel Hernández y transmitido por Telecentro Canal 13 desde las 7 de la noche. Leanne Payne, ex de One Direction, se suma a la euforia que provocó Luis Fonsi con su famosa canción Despacito. El artista y músico británico subió a sus redes sociales un mini video donde se le ve cantando con mucho ritmo el tema. Leanne también publicó una fotografía en la que aparece junto al artista puertorriqueño y posteó Fue grandioso reunirme con Luis Fonsi queriendo a Despacito. Y Jennifer López y Alex Rodríguez protagonizan uno de los romances más comentados y aplaudidos en los últimos tiempos. La prensa no ha perdido ni un solo detalle de la relación que ha echado raíces con mayor rapidez e incluso ya ha habido comentarios que la famosa pareja podría contraer matrimonio. Y Jennifer López ha bromeado con una hipotética situación en la que Alex le pediría que se casara con ella y ha dicho que lo haría sin dudarlo. Ojalá y pronto haya boda. Con esta información nos despedimos. Será hasta mañana. Bueno, ya veremos qué sucede. Sería como el cuarto matrimonio de ella, pero bueno, todo es bueno creyendo en el amor. Que siga así. Gracias, Inmaculada Cruz Sierra. Nosotros concluimos esta entrega de Noticias Telemicro por este jueves. Será hasta mañana. Bendiciones para todos. Rafaelín, aviso, no les acompaño. Bye, bye. Noticias Telemicro por este jueves.